Jamás imaginé que esto podía pasar Qué triste realidad de este mundo actual Hay virus, hay guerras y tanta decadencia Parece que la humanidad pronto no existirá En esta sociedad de otros no hay valores Solo hay mucha maldad que impida la violencia Así no habrá un final feliz, solo un gran precipicio Muy corto ya, el tiempo está y todo acabará Pero tú aún tienes la oportunidad Escapa mientras puedas y venga Salvador Es la única salida, es la única esperanza El Señor pronto vendrá y nos arrebatará Es tu oportunidad y esto es muy grande esperar En esta sociedad de otros no hay valores Solo hay mucha maldad que impida la violencia Así no habrá un final feliz, solo un gran precipicio Muy corto ya, el tiempo está y todo acabará Pero tú aún tienes la oportunidad Escapa mientras puedas y venga Salvador Es la única salida, es la única esperanza El Señor pronto vendrá y nos arrebatará Es tu oportunidad y esto es muy tarde esperar Y esto es muy tarde esperar ¡Suscríbete al canal!